Les contamos que gran cantidad de personas se registró este miércoles en el centro de la capital. Pese al trabajo de las autoridades, la concentración de ventas ambulantes prolifera en esta zona. Generalmente las calles del centro histórico siempre lucían con un importante flujo vehicular la mayor parte del tiempo. Sin embargo, la emergencia sanitaria por el COVID-19 le ha dado un respiro a este sector. Aunque no se ve mayor cantidad de automóviles, no se puede decir lo mismo de los peatones, que desde muy temprano hacen largas filas atraídos por supermercados y bancos. La necesidad de salir a sacar plata del banco porque ya no hay dispensos en la casa. Para bajar a sacar dinero. Sea caminando en patineta y hasta en bicicleta salen de casa. Muchos aseguran que es para realizar un trámite, abastecerse de comida y otros aprovechan hasta para tomar el sol en los parques. Para comprar alimentos para la semana. Cada 15 días o a veces cuando se me acaban las compras antes, cada semana. La calle Rocafuerte es otro punto que registra gran cantidad de aglomeración de personas que llegan a realizar sus compras en las conocidas bodegas. Mientras que en los exteriores las ventas ambulantes proliferan. Ver si encontraba víveres y no hay ya comida. Esto mientras que sectores como el Tejar, que desde siempre han sido zonas comerciales, lucen así. Con negocios cerrados y una reducida cantidad de personas. Unos cuantos comerciantes que llegan a vigilar cómo están sus negocios y se encuentran con unas cuantas sorpresas. Ya no he podido abrir mi local y tampoco el centro comercial está abierto. Hay un poco de gente indigente que está durmiendo aquí en la puerta del ascensor del centro comercial Hermano Miguel. Y qué bárbaro que no puedan hacer nada o que no puedan ver o darse una vueltita a quien corresponde, a la ley que le corresponda. Cuidar por favor y ver eso. Miren cómo está. Está quemado todo eso. Y así mientras las cifras ascienden en número de contagios y fallecidos por coronavirus, transcurre un día más de la cuarentena en el centro de la capital, informó Adriana Rojas.